Hola que tal mi pana, gracias por estar aquí, gracias por llegar a este videazo El día donde vamos a hablar, como leíste en el título, porque yo sé que tú sabes leer muy bien Mejor que yo Que Oscar Zambrano acaba de ser encontrado culpable de doping, muchachos Y por ende la Comebol lo acaba de suspender Si te gusta este video, suscríbete porque yo sé que te va a gustar Deja tu like Y sin tanta guáguara, empecemos Para el que no sabe, si alguien no está enterado, si alguien pues poca atención le ha puesto a esto Recién se enteró el día de hoy de esto Es que Oscar Zambrano en febrero estuvo Bueno, en febrero jugó con Liga de Quito la final de la Recopa Sudamericana Acá en Sudamérica Y después de ese partido se le encontró culpable Le hicieron la prueba antidopaje y se le encontró que tenía cosas de doping Si me entienden, le encontró, se fue culpable en doping Así todo enredado como lo explico, pero se entendió muchachos Le salió positivo el doping después del partido de la final de la Recopa Ya, explicado ¿Qué pasó? Pues la Comebol lo suspendió temporalmente unos meses Después de ese partido Y después le permitió jugar Pero aún no le quitaba la sanción Estaba sancionado, pero le digo como que bueno Tiene matrícula condicional Tiene libertad condicional, si me entienden Le dio libertad condicional prácticamente a Oscar Zambrano Oscar Zambrano jugó, creo que la última vez con Liga de Quito en julio Se fue cedido al Hall City Y el día de hoy Estuvo jugando en el Hall City Voy a ponerte el comunicado que sacó Liga de Quito Este es el comunicado que sacó Liga de Quito muchachos Para ver qué consecuencias, cuántos años Porque aquí en el comunicado yo ya lo leí El comunicado que expresa Liga de Quito Pues no especifica el tiempo Zambrano y su defensa Harán uso de su derecho de recurrir esta decisión Ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS Bueno, aquí está diciendo que Oscar Zambrano va a recurrir A esa, a esa, a esa A esa, bueno, a la suspensión que le puso la Comebol Pero muchachos, que cuando tú vas al TAS Creo que es, uff Es 99% a que no te ayuden A que les dé igual a lo del TAS A que te salga positivo Es un 99,9% a que te salga negativo muchachos Tienes el 1% de posibilidades de ganar este caso El TAS muy de vez en cuando Te da la razón, eh Le pasó a Paul Polva A Paul Polva Que el TAS le redujo la sanción Le redujo la sanción el TAS, eh Pero igual sigue siendo culpable Porque creo que le pasó algo así también Con esto del dopaje Y el TAS le redujo la sanción No se la quitó Le redujo la sanción Y Polva podrá, creo que Volver a la actividad deportiva Ahorita en enero, diciembre muchachos En ese mercado puede entrar Polva Creo que puede entrenar Y a partir de marzo, junio Puede recién jugar, creo, eh Creo que así es la sanción de Polva Y creo que en lo de Oscar Zambrano Va a ser igual Yo creo que Oscar obviamente Tiene su derecho a recurrir al TAS A hacer este proceso Pero es muy difícil que salga victorioso Ojalá, pero quién sabe Oscar actualmente se encuentra jugando Con un contrato de préstamo Con opción de compra del Whole City De Reino Unido Bueno, esto le afecta también A Oscar Zambrano Porque el Whole City dice Este man, ¿qué? Yo imagino que el Whole City Antes de contratarlo Se había enterado de esto, ¿no? Y que estaba en investigación Esto del dopaje Yo imagino que el Whole City Pues Si sale positivo Y el recurso del TAS No le da la razón a Oscar Zambrano Yo creo que Oscar Zambrano volverá a Liga de Quito Y no lo van a comprar No sé, ¿no? Liga Deportiva Universitaria Continuará brindando todo su apoyo Al jugador en este caso Confiando en Confiando en que él mismo Se resolverá De la mejor manera posible De que él mismo En que él mismo Se resolverá De la mejor manera posible Bueno, aquí Liga de Quito Como es su jugador Pues expresa esto Esta parte Quiero que tengan En cuenta esto, muchachos Liga de Quito Continuará brindando Todo su apoyo al jugador En este caso Ok En este caso Liga de Quito Apoyará a Oscar Zambrano Ojo Tengan en cuenta esta frase Porque ahora Nos vamos a ir al comunicado Del Whole City Ya está el comunicado Del Whole City Aquí estamos en la página Del Whole City, muchachos Y el Whole City Aquí puso esto Obviamente esto es en inglés Pero yo lo traduje Bueno, le di aquí Traducir en traductor Google Y tradujo la página entera Así que bueno ¿Qué dice el Whole City? El Whole City puede confirmar Que con efecto inmediato La Comebol, la Compañía Sudamericana de Fútbol Han suspendido Es que a Zambrano Por violar A Oscar Zambrano Por violar las reglas antidopadas Establecidas en el artículo 6 y 7 O sea que muchachos La Comebol Lo halló culpable A Oscar Zambrano Y aquí viene la frase Donde yo te digo Que acá Liga de Quito Le dice Oye, te vamos a apoyar Y el Whole City dice El club El club está en condiciones No, espérate Zambrano y su defensa Ejercerán su derecho A apelar a estas decisiones Del Tribunal De arbitraje deportivo En ningún momento El Whole City dice Lo mismo que dice Liga de Quito acá El club Estará brindando Todo su apoyo Al jugador Acá nada Zambrano y su defensa Zambrano y su gente Verán como salen De ese De ese arroz con mango Muchachos Zambrano verá Como resuelve Igual para nosotros No es problema Porque acá está cedido Y no creo que el Whole City Puede pasar muchachos Pero no creo que el Whole City Compre a un jugador Que está suspendido Que puede ser suspendido Según La mala lengua Que están ahí en Twitter Puede ser suspendido Oscar Zambrano Dos Entre dos a cuatro años Dos a cuatro años Muchachos Yo no creo que el Whole City Compre un jugador Y lo va a tener ahí Suspendido Dos a cuatro años Con la esperanza De que el TAS Rebaje esa sanción A un año O a menos ¿No? Quien sabe Dependiendo Yo me imagino De como le vaya Como le vaya Con esto En el TAS Yo creo que Oscar Zambrano Puede mantenerse En el Whole City ¿No? Depende ahí mucho El futuro Es una pena muchachos Porque Oscar Zambrano Pues es un buen jugador Yo hace poco lo vi Hace poco Hace poco Lo vi los últimos días En Liga de Quito Y de ahí lo vi Lo diferente Porque antes Me parecía que no Yo decía ¿Pero por qué lo nombran A tanto Oscar Zambrano Si Oscar Zambrano No lo he visto destacar En ninguna parte Hasta que ya le puse Cuidado Los últimos partidos De Liga de Quito Y se notaba que Cuando Liga de Quito Caía El man era Que sostenía Ese medio campo Y es buen proyecto Para Ecuador ¿No? Y obviamente Que se pierda Dos años Cuatro años Uff Debe ser muy fuerte Muchachos Espérate Busco acá ¿Cuántos años Tiene Oscar Zambrano? Oscar Oscar Zambrano Aquí está Oscar Zambrano ¿Cuántos años Tiene Oscar Zambrano? ¿Qué Zambrano tiene? Bueno aquí dice Mira En el Championship Tiene ocho partidos Un gol Una asistencia Una tarjeta amarilla Y acá están Todos los medios Haciéndose eco De esa noticia De lo que fue suspendido Y todo Oscar Zambrano Tiene 20 años Muchachos 20 años Tiene Oscar Zambrano Si está suspendido Dos o cuatro años Puede volver Con la edad De Mbappé En el Madrid Bueno igual Seguiría siendo joven Podría seguir Su carrera Normalmente Yo imagino Que Liga de Quito Como dice En el comunicado En caso de que Se haya culpable O inocente Liga de Quito Igual lo va a apoyar En caso tal Sin equipo No se va a quedar Así que muchachos ¿Qué opinan ustedes De este tema? ¿Le parece sorpresa Esto de Oscar Zambrano? El Hall City Lo mantendrá ¿Qué opinan de esto muchachos? Déjenmelo saber En los comentarios Y está fuerte el asunto Hay muchos chismes Que dicen Que fue un diurético Por eso yo le digo diurético Porque un familiar De él dijo Que fue un diurético Que se sentía mal Del estómago Que se comió Un ceviche O no sé dónde Algo con camarón No me acuerdo Qué fue lo que se comió Y le sentó mal En el estómago Y fue a la farmacia Y se pidió un diurético Para limpiar el estómago Y pim pum pam Pen Y eso casualmente Le marcó el doping Pero fue No fue buscando Una ventaja deportiva Sino que fue algo Como que Para solucionar Un problema gástrico Si me entiendes Y la Comebol Por ahí Todas esas versiones Las recogió Y no le creyó Y lo sancionó Hay mucha Hay muchas versiones Muchachos La Comebol Dijo Este cuento chino No me lo creo Y está suspendido Muchachos ¿Qué te pareció a ti? Déjamelo saber Ahí en los comentarios De sitio Invasión Geek Se bañan Tomen agua Bye